En un operativo conjunto entre Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, la Policía Nacional y cuatro fiscales, se logró intervenir a siete embarcaciones y aparentemente se tratarían de naves ecuatorianas. Las embarcaciones de fibra de vidrio y con motor fuera de borda no contaban con matrícula ni nombre y se encontraban fondeadas en la caleta de Puerto Pizarro. A la hora de la intervención no se les encontró documentación alguna. En declaraciones del capitán de fragata Humberto Reinero Valcarce, manifestó que ninguna embarcación puede navegar sin matrícula ni nombre, por lo tanto ambas unidades se encuentran intervenidas a la espera, que aparezcan sus dueños y con la documentación correspondiente que acredite su propiedad. La Capitina de Puerto de Sorritos, con apoyo de la Fiscalía y de la Policía Nacional, se está realizando un operativo de control de embarcaciones acá en Puerto Pizarro, con la finalidad de terminar embarcaciones ecuatorianas que hayan ingresado ilegalmente. Hubo otra condición de embarcaciones que hayan sido ingresadas sin ningún tipo de documento. También manifestó que se encuentran en investigación la procedencia y si habrían sido robadas. Las dos embarcaciones que usted señala han sido intervenidas, ¿cuál ha sido el motivo de la intervención? Toda embarcación debe contar con matrícula y con nombre. La matrícula es como la placa del carro. La Marina lleva el control de las matrículas. Embarcación que no cuente con la matrícula pintada en el casco, es sospechosa y es detenida y es conducida a Puerto, y el propietario deberá ir a la capitanía.